de la ciudad de México. Ya hay nuevo secretario de Medio Ambiente, se trata de Víctor Manuel Toledo, esto luego de que el sábado renunciara Josefa González Blanco como titular de Semarnat, tras retrasar por 38 minutos un vuelo con destino a Mexicali. La exfuncionaria reveló que habló con un directivo de Aeroméxico con quien mantiene una relación personal para solicitarle que le permitieran abordar el vuelo, aunque llegaran todos tarde. En Twitter publicó la carta de renuncia que previamente le entregó al presidente López Obrador, en ella reconoció su error, aseguró que la verdadera transformación de México exige total congruencia con los valores de equidad y justicia y que nadie debe tener privilegios. La aerolínea ofreció una disculpa a los pasajeros y puntualizó que ya se investigan estos hechos. Por su parte, la SCT abrió una investigación contra Aeroméxico. El nuevo titular de Semarnat es doctor en ecología por la UNAM, profesor visitante de la Universidad Internacional de Andalucía, España, investigador y escritor. Y así fue como lo presentó en la mañana de hoy el presidente. Se trata de dos buenos ciudadanos, buenos servidores públicos, profesionales, gente honesta. Ese es el principal distintivo de los dos, no sólo la experiencia, el profesionalismo, sino la honestidad. Eso es lo que más se necesita en el servicio público, honestidad. El presidente también se refirió a Ricardo Agüed, quien fue nombrado como director de aduanas. Es empresario y político mexicano, ha sido senador y diputado federal, alcalde de Jalapa en el periodo 2005-2007, legislador local en Veracruz. Agüed sustituye a Ricardo Peralta, quien se fue a la subsecretaría de gobernación. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.